Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el piloto de Ferrari, el tetracampeón alemán Sebastián Fettel. Bueno, como ustedes saben, como dice el título de esta noticia, Fettel se hace grande ante los Tifosi, el resultado perfecto para nosotros. Así es, porque como sabemos, como yo ya les dije en el resumen, tanto Ferrari como Sebastián Fettel no se subían al podio en esta temporada desde el Gran Premio de Alemania, o sea, perdón, quiero decir desde el Gran Premio de Azerbaiyán en Baku que Fettel no se subía al podio y como sabemos, en la carrera local de Ferrari en Monza, en el Gran Premio de Italia el alemán se subió en tercera posición y en la casa, aunque en la casa de Ferrari la victoria fue para Mercedes Sebastián Fettel es el que ha cerrado el top 3 de la carrera y se ha subido al Gran Premio de Italia y ambos pilotos han asegurado que las cosas mejoran en el equipo Ferrari y que pronto pueden tener un auto para luchar por la victoria. Bueno, espero que para la próxima carrera que sigue en Singapur, Ferrari y Fettel tengan posibilidades de ganar la carrera y espero que puedan salir por lo menos desde la primera posición para que puedan ganar así que suerte para Ferrari y suerte para Sebastián Fettel Bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TFCoyoteF1, adiós camifuera, chao